Siembro, la vendo y consumo Y con mi suerte no juego, traigo cerquita la lumbre A mí no me asusta el fuego No se me pongan enfrente, porque siempre vengo armado Y yo confundo a la gente, como si fueran venados Y más si son federales o judicial del estado No me gustan las visitas, cuando trabajo la tierra Los de uniforme me irritan, me convierto en una fiera Por eso ya me conocen, como el señor de la sierra Dicen que todos los bienes, son para remediar los males Aunque yo gano lo invierto, ni compro más animales Que no ocupan de alimentos, ni tampoco sementales Si me hacen algo en pedido, a donde quiera lo llevo Pero una cosa les digo, aceptar si es que no puedo Me pagaré en efectivo, porque solo así me muevo Ya con esta me despido, ya me voy a retirar Con mi avioneta en el aire, de lo alto alcanzo a mirar A mi San José del Llano, que es mi pueblito natal Estado de Sinaloa, lindo rancho del melón De ahí traigo este corrido, a los hermanos Sayón Tres hombres muy decididos, y de noble corazón De Carlos, Kiki y Rogelio, de ellos les quiero contar Porque son muy conocidos, en su lindo Culiacán Ahí tienen a un amigo, como del Rigo Imperial Carlos maneja un marquín, azul muy bien arreglado Del melón a Mexicali, Carlitos mucho ha viajado Igual que Rogelio y Kiki, él también es respetado Rogelio está en Arizona, lo mismo su hermano Kiki Cuando van a Culiacán, toda la gente lo dice Ya llegaron los Sayón, ya vienen a divertirse Aquí se acaba el corrido, señores tengan presente Que los hermanos Sayón, son buenos y son valientes En el rancho del melón, los quiere mucho la gente Carlos maneja un marquín, azul muy bien arreglado Del melón a Mexicali, Carlitos mucho ha viajado Igual que Rogelio y Kiki, él también es respetado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tengo a espaldas de mí un gran abismo Un camino destinas al frente Tú me puedes matar ahora mismo O fraguar poco a poco mi muerte Ya dejé mi destino en tus manos A mi alma de tu alma prendida Solo quiero vivir otros años Por si de algo te sirve mi vida Te darás un veneno en la copa Cuando ya no te sirva de nada Una tumba sin cruz y sin rosa Donde encuentre descanso mi alma Como todos los seres yo he sido Yo deseaba un cariño sin pena Soy la sombra que va sin destino Y una sombra jamás deja huella Me darás un veneno en la copa Cuando ya no te sirva de nada Una tumba sin cruz y sin rosa Donde encuentre descanso mi alma Llegó Cayetano al baile Que alegre les pega un grito Que alegre les pega un grito Se me estaba haciendo tarde Por andar con un taquito Por todos estos lugares Soy más cabrón que bonito Rosaura andaba en los brazos Y a cada lado ranchero Siempre le gustó cabazos Por apuesto y caballero No sabían que Cayetano Les iba a arrancar el cuero Soy más cabrón que bonito Les gritaba Cayetano Resulta que mi amorcito Anda con otro bailando Espérenme aquí tantito Voy a bailarles un tango Los señores de la banda Se arrancan con un bailable Cabazos y la Rosaura Deciden salir del baile La gente ya sospechaba Que iba a correr mucha sangre Debajo de un arbolito Ahí donde empieza el llano Se estaban dando un besito Cuando llegó Cayetano Soy más cabrón que bonito Con mi pistola en la mano Se oyeron cuatro balazos Y se apagó la huazanga Murió Rosaura y Cabazos Y se acabó la pachanga Calopando en su caballo Vaca y Estano Berlanga No tiene sangre en el ojo Al que ahora vengo a cantarle Le apodan el compaguayo Hombre al que hay que respetarle Y también unos amigos Por Pauschini lo conoce Sabe lo que es sufrimiento Y también de la pobreza Pero tuvo un pensamiento Lo más movió la cabeza Fue en San y Río Colorado Donde cruzó aquella merca Pero la suerte ha cambiado El hombre está diferente Cada año estrena una lobo Cuéstele lo que le cueste La vida vive gozando No lo panique a la muerte Tiene muchos enemigos Pero ahí anda el compaginio Pero ahí anda el compaginio Pero ahí anda el compaginio Que no se le entume el dedo Pa' cuando hay que ir a buscarlo Ahí descarga un chanatito Que no respetar Que no respeta ni un grado Este hombre sí que es muy malo Lo tengo aquí en mi memoria Una vez iba cargado Llevaba su trayectoria En su troca la saguaro Hizo una maldeza historia Y ya con esta me despido Mejor tomen precauciones No se me vaya a ir un tiro Y mate dos, tres cabrones Al guayoleis el corrido Por Paugini lo conoce Si acaso alguna vez pasado el tiempo Mi incierto pensamiento te tortura No vuelvas tu mirada hacia el pasado Acepta lo mejor como aventura Al fin que la ilusión también se muere Y muerta la esperanza ya no hay duda Una aventura amable y con firmeza Aunque por dentro el alma te traiciona El cuerpo con el tiempo se envejece El tiempo te lo juro no perdona No es bueno confiar tanto en este mundo Hay gente que es ingrata y que traiciona Fue hermosa la experiencia de mi vida Acepto mi derrota si sería Quisiera alguna vez volver a verte Y siento que me llena de alegría Pero volver contigo a lo que fuimos Te juro por mi madre no lo haría Pero una aventura amable y con firmeza Aunque por dentro el alma te traiciona El cuerpo con el tiempo se envejece El tiempo te lo juro no perdona No es bueno confiar tanto en este mundo Hay gente que es ingrata y que traiciona No es bueno confiar tanto en este mundo Hay gente que es ingrata y que traiciona Música 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 Música